Música Para Cornare es importante estar revisando la calidad del aire en el Valle de San Nicolás, por tal motivo cuenta con cuatro puntos denominados centros de monitoreo del aire. Hasta ahora pues afortunadamente el índice de calidad del aire en la región de Cornare es bueno, solamente hubo unos niveles elevados en el momento que se estuvo haciendo la ampliación de la doble calzada de la autopista Medellín-Bogotá. Las centrales están instaladas en los municipios de Santuario, Guarne, la zona franca y el sector de Belén. Este último reporta considerables niveles de contaminación por su alto flujo vehicular. Es importante que la calidad del aire esté siendo afectada en gran medida por el aporte a las emisiones vehiculares. Entonces la invitación es a que tengamos los vehículos en perfecto estado, que le hagamos revisión frecuente y cumplamos con lo que dice la norma en cuanto a la revisión técnico-mecánica y de gases. Según Cornare en el Oriente Antioqueño, los mayores contaminadores del aire son los vehículos. ¡Gracias!